Hola, buenas tardes, soy Vanessa Artacho y os voy a explicar en este videotutorial cómo se hace una instalación y configuración de un servidor IPAN en un Windows Server 2012 R2. Para esta instalación vamos a contar con un servidor llamado LONDF1 que tiene DHCP y DNS instalado y además es un controlador de dominio. La máquina donde instalaremos IPAN se llama LONSRV1. Para poder implementar un servidor IPAN hay que tener en cuenta una serie de prerequisitos. Este servidor debe pertenecer al dominio, no puede ser un DC y se recomienda que no sea al mismo tiempo DHCP, DNS o NPS. En nuestro servidor principal tenemos que tener los grupos de DHCP Administrators y DHCP Users creados, como vemos aquí en la imagen. Para la instalación de IPAN lo primero que haremos será instalar desde LONSRV1 en roles y características. Y una vez instalada la característica de IPAN pasamos a configurarlo. Tenemos seis pasos a seguir y os explicaré brevemente en qué consiste cada uno. Empezamos con un vídeo de esta configuración. Desde LONSRV1 nos vamos a ir a la página principal de IPAN, donde nos sale en qué consiste la configuración del servidor. Como primer paso tenemos que comprobar que tenemos conectado nuestro servidor IPAN, que en este caso es LONSRV1, de nuestro dominio Adatum.com y que estamos conectados como administrador de Adatum. Para hacer el siguiente paso, pinchamos aquí. Nos hace un resumen general de lo que debemos de saber para poder configurar IPAN. Entre otras cosas nos dice lo que nos he contado un poquito al principio. Y algo importante es que si elegimos el método basado en GPOs, ya no vamos a poder cambiar al método manual. Esto es importante porque si quisiéramos cambiar al método manual, tendríamos que desinstalar todo y volver a instalarlo todo. En nuestro caso, lo vamos a hacer basado en GPO y como no tenemos instalado una base de datos SQL, lo vamos a hacer con la base de datos que viene por defecto de Microsoft. Vamos a poner de nombre IPAN a nuestra GPO. Aquí es donde elegimos los métodos, ¿vale? Manual y basado en GPO. Y ya le daríamos a aplicar todas estas configuraciones. Y estas son las políticas que nos van a aparecer en nuestra máquina principal. Y las GPOs serían IPAN de HCP, IPAN DNS e IPAN de CNPS. Y le damos a instalar. Bien, pues el paso 3 es configure server discovery. Y aquí tenemos que añadir al dominio adatum. ¿Vale? Sería ahí añadir y ok. Y ahora lanzaríamos este comando. Invoke IPAN GPO provisional. ¿Vale? Todo esto para que nos genere todas las GPOs en el servidor. Una vez lanzado el comando, invoke, pues nos iríamos a nuestro servidor principal, LONDC1, nuestro controlador del dominio. Y ya vemos que aquí aparecen todas las GPOs que dijimos que se iban a crear. Echamos un vistazo dentro de la consola de Active Directory, Users and Computers, que se nos ha creado un grupo de seguridad IPAN, en el cual tenemos en sus propiedades que tiene como miembro al ONSRV1, que es nuestro servidor IPAN. Y en nuestros grupos de DHCP Administrator o Users, pues tendremos también usuarios los que nosotros queramos meter. Y si volvemos al ONSRV1, aquí en el paso 5, pues seleccionaríamos o añadiríamos servidores para administrar lo que es el IPAN. Tenemos aquí distintas opciones, ¿vale? Que sería para configurar. Y esto es el sexto paso, que sería recuperar datos desde los servidores, que veis que nos sale aquí una tarea, porque está recopilando datos. Aquí la he auditado antes y nos sale el mensaje, pues de que ha incluido datos en el catálogo. Así es que esto es todo por hoy. Espero que os haya servido este videotutorial y aquí me despido. Muchas gracias y hasta otra.